Pero eso no es Ganon ¿no? Son un monstruo ahí raro, que no sé si va a aparecer. Y la Lue es la princesa Cerda ¿no? Vale, ya más o menos sé dónde está ¿no? Castillo de Hyrule Vale Mola la música Me voy a poner bombas remotas por si acaso Vale, ¿contra aquel puedo hacer parries? Ah Vale, es aquí ¿verdad? Guardamos Bastión central, tiene que ser aquí Tampoco sé cómo es Ganon en este juego Link 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 No es suficiente para seguir conteniendo a Ganon Lo siento ¿Pero qué está? ¿Metida ahí o cómo? ¿Ha muerto? ¿Ostras? Y me caigo con el bicho Pero ese no es Ganon ¿no? Esto será un monstruo de Ganon, pero Ganon no es ¡Ostras! ¡Qué cara! Ganon el cataclismo Ostras, what the fuck. Buah, bien de cosas que tiene, ¿no? Ay, tengo caca. Pero está muy guapo el bicho. Ay, me dice... Claro, es que puedes pasarte el juego sin hacer esto, ¿no? Si no es láser. Todo el poder que tiene. ¡A por la victoria! Se vienen cositas. Vamos allá. Es hora de darle una lección a Ganon. Ya es hora de parárselo. A la empresa, debéis resistir un poco más. Ojo, ¿y esto qué hace? Ostras. Ah, le hace un extra de daño, ¿no? ¿Cuánto le quita? ¿La mitad? ¡Uh! Una buena ayuda esa, ¿eh? ¡Moder! ¡Let's go! ¡Gracias! Buah, te uso esto. Es como una araña, que guapo. Te voy a reventar Ganon, que lo sepas. Ven para acá. Vale, otra fase. Usa como poderes de otros, ¿verdad? No. 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 el verdadero ganón o si a no ya está o no como que está pasando no no me entero a pues sí bueno en una época remota y representa la maldad y el odio personificados aunque sea derrotante vuelve a resumir una y otra vez que es esto un toro parece un centaleón pero gigante ahora si no lo perdamos el desastre será peor que el que se produjo a alguien antes ganón bestia de las tinieblas ahora sí o qué guapo el bicho el arco de luz un arma capaz de alejar el mar pero no puedo llevar más arco no sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos la verdad es que no todos mis recuerdos por lo menos no pero estoy seguro de que tu valor siga siendo el tiro lo siento por no leer el chat también eh porque se me apagó el móvil pero vamos a ver arco de luz 28 por 3 vale vale 100 el cuerpo de ganón está envuelto en una obra maligna por mucho que intentemos atacarlo no servirá de nada vale el cuerpo de ganón está envuelto en una obra maligna ajá zona que brilla hay muchas zonas que brillan mi niña que quieres que le den el ojo que quieres que le den el ojo vale vale ahora voy a ir por el otro lado que supongo que tengo que ir por aquí no hasta que se active eso está guapo el bicho eh y eres feo también con ganas eh eh che 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 me vas calmando pelotudo bueno no me lo voy a poner fácil eh ya no veo más luz la verdad donde más hay que darle en el trasero enorme trasero mira es un culo y tiene cola es un furro podemos confirmar que ganón es un furro furro furrito que me vas a tirar un lazo otra vez quédate ahí boludo ay me quemó el culo vale 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 hay algo por debajo aguanta pronto acabaremos con él que que me enfrentarás con él una vez o sea que me levanta que me levanta no que me levanta que me levanta raro Hay veces que abre un ojo, supongo que tengo que darle ahí. ¡Ay me mate! Me dice pipipopo, como se me ha complicado tú. ¡Vamos! Ahora sí lo hice súper clean, era súper fácil. No sé por qué antes se me complicó tanto. ¡Vamos! Ah, y ahí estaba la princesa Cerda. ¡Hola! El diseño de Cerda me mola mucho, eh. Está guapa. ¿Esto qué significa? ¿Que sigo? Ah, ahora va a comerse a la Cerda. Pero Cerda, tú lo vas a matar, ¿verdad? Eso es. Un pedazo de escena. ¡Pum! Oh, la Trifuerza. Que guapo. Salió una marquita de la Trifuerza. ¡Vamos! 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 Que nos pegamos, te he dicho, coño! Dime... ¿Te acuerdas de mí? No. Oh, qué bonita. Pero claro, tengo que tener a lo mejor todos los recuerdos para eso, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito!